Lo bueno, lo malo y lo feo de la Suzuki GN 125, pues sí, resulta que esta moto es muy buena, da mucho de qué hablar, muchas personas la han utilizado y la están utilizando hasta el día de hoy, desde hace muchos años, pero como nada es perfecto, todas las motos tienen problemas, todas las motos vienen con inconvenientes de fábrica, de concesionario, unas más que otras, otras muy poco, pero bueno, en el día de hoy vamos a hablar sobre estos tres temas que hay gente que no habla o si hablan, pues hay muy pocas personas que hablan sobre esos temas en esta moto en especial, pues este canal está dedicado 100% a esto, vamos a empezar entonces de una vez por lo bueno de la Suzuki GN 125, vamos a iniciar por su corazón, el motor viene desde 1980, obviamente le han hecho sus ajustes, sus cambios, una de las cosas buenas es su motor, muy durable, muy bueno, lleva muchos años en el mercado y como lo que yo siempre he dicho, es un motor que ya ha pasado por fallas y por muchas cosas y le han corregido y ya llega un punto en que ya simplemente lo mantienen y ya. La construcción, sus guardabarros, si usted no la tiene, si usted no la ha comprado, los guardabarros son metálicos, no son en pasta, duran mucho más, que el tablero marca las revoluciones, que el tablero marca el nivel de combustible, que el tablero marca los cambios, importante, hay unas 125 que no marcan esto, solamente marcan lo que es la velocidad de las direccionales, ah bueno, el tablero también marca lo que es luces altas, neutro, direccionales, entonces es un tablero muy completo para su precio, otra cosa también importante, los repuestos, como hablaba en el video anterior, se consiguen por muchos lados, genéricos, originales, de cualquier tipo, que está vigente, al ser una moto tan, 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 tan vieja, todavía está vigente lo que le han cambiado desde que salió hasta ahorita, pues han sido muy pocas cosas, en este caso los espejos, las direccionales, bueno, la parrilla, el exhausto, pero todavía está vigente, y últimamente se sigue vendiendo más que lo que se vendía antes, que tiene rines para meterle llantas seiyomatic, algunas motos 125, más que todo las enduro, tienen freno, tienen rines de radio, entonces eso es algo negativo, porque usted le puede poner seiyomatic, pero tiene que modificar el ring, y pues si no se lo modifica, entonces si usted se pincha, automáticamente queda ahí botado, una persona me preguntaba, que tenía para comprarse esta y la XTZ, pues yo leí varias razones, una de las cuales es esa que les estoy diciendo, para no entrar a comparaciones y en controversias, que no trae tanto plástico, esa es la siguiente cosa buena, solamente los plásticos son las cocas de los lados, del resto todo su tanque obviamente pues metálico, y ya hay los espejos, pero no trae mucho plástico, entonces en caso tal de una caída, una colisión, pues la moto no va a sufrir mucho, la amortiguación trasera que es ajustable a 5 niveles, es una cosa buena, la mecánica es súper fácil, como se pueden estar dando cuenta, que trae parrilla, algunas 125 no traen parrilla, entonces si usted le quiere poner maletero a la moto, obligatoriamente tiene que o mandar hacia la parrilla, o ponérsela, esta ya viene con parrilla, entonces si le va a poner maletero, pues solamente es colocarle la base del maletero, y de una le coloca el maletero, que bueno, la última tiene protección en el exhausto, viene con un acabado en pasta, en el exhausto, la Euro 3, y bueno, ya para terminar, las cosas buenas, aunque son muchas más, igualmente si me falta una, pues ahí en la caja de los comentarios los estaré leyendo, es su precio, una moto que vale 6 millones 180, si no estoy mal, a lo que, al precio de hoy, a comparación de otras motos, de la misma cilindrada, que son un poco más costosas, y no traen estas prestaciones, si, bueno, ahora vamos por, lo malo, si señores, lo malo, lo malo, lo malo, su iluminación, su iluminación es malísima, su iluminación, esos bombillos no alumbran bien, toca cambiárselos a LED, lo malo acá en Colombia de esta moto, como viene lástima, sus llantas, esas llantas, que Kenda son malísimas, son, son un jabón, eso es lo malo, otra cosa mala, el kit de arrastre, con el que viene esta moto original, en mi parecer, en mi experiencia, sale malo, ese kit de arrastre, se acaba rapidísimo, esa cadena, se elonga, fácilmente, tanto así, que yo tuve que ponerle, un kit de arrastre, con una cadena reforzada, y unos piñones reforzados, de marca Casarela, el caucho, o la goma, donde va el kit de arrastre, donde entra el, el sprocket trasero, por decirlo así, el piñón trasero, esa goma original, es muy, es muy blandita, no tiene tanta, o sea, es un caucho muy blandito, y muchas personas se quejan, y dicen que cuando meten primera, sienten que la cadena le tranca, o le suena muy feo, es porque ese caucho, genera como, un desgaste, y genera un mínimo juego, y eso es lo que hace que, que, pues en este caso, que la cadena suene, en este caso, también yo diría, que lo malo que le hicieron a esta moto, es meterle la normativa a Euro 3, obviamente por normas acá, en el país le metieron esa normativa, pero, yo no sé, obviamente eso cambia, la cuestión del catalizador, en lo que va el exhausto, pero a esta moto, a la Euro 3, le cambiaron el carburador, la vez pasada, que fui a Suzuki, y mire las motos nuevas, el carburador es completamente diferente, no le pude tomar foto, pues porque allá no me, pues prohíben eso, si usted tiene una moto Euro 3, y tiene, y tiene un amigo, que tiene una moto a más antigua, al carburador, el carburador se lo cambiaron, internamente, no sé que le han cambiado, porque no es armado el carburador, de una Euro 3, pero si es el mismo carburador, pues para qué lo cambian, si, entonces le cambiaron el carburador, y, también hay gente que ha dicho que, que en este caso, le ha perdido potencia, le ha perdido algunas cosas, de pronto, le redujeron algunas, no sé, los chicleres, porque el carburador no es el mismo, eso es lo malo, que le cambiaron el carburador, si, bueno, listo, que no viene con llantas, sello matic, esta moto originalmente, viene con, bueno, la entregan con llanta, de manguera, entonces usted tiene que, ponerle la llanta, sello matic, pues sería, es algo malo, porque, pues si viene con un ring sello matic, entreguela con un ring, con una llanta sello matic, porque usted al ponerle, la llanta sello matic, tiene que modificarle, las válvulas, de las llantas, cambiárselas, y eso, entonces siempre, es un costo, que uno, con el que uno cuenta, y si usted no la tiene, pues ya vaya pensando, si, eh, a esta moto, he escuchado, pues no, varias personas, pero si, que la, obviamente, cuando sale nueva, ya es más que todo, como ajuste, la placa se decae, si usted la tiene nueva, y no la compró un porta placa, compre el porta placa, porque a esta moto fue, una de ellas, que se le cayó la placa, y pues casi se, se deteriora, y eso, y la palanca de cambios, a mí, la palanca de cambios, cuando la compré, se me cayó muchas veces, el tornillo se aflojaba, y eso que yo la apretaba bien, se me cayó la palanca de cambios, ese es el ajuste, que le dan en el concesionario, a, perdón, en la ensambladora, que le dan, a la palanca de cambios, otra cosa mala, que me parece que tiene la moto, es, su, su altura, es una moto, que es muy bajita, si usted mide, pues o sea, si usted mide por ahí, un 80, pues no es que usted, no la pueda manejar, si claro, usted la puede manejar, cualquier persona, que tenga una altura, hasta de dos metros, la puede manejar, lo que pasa, es que ya la comodidad, se reduce un poco, yo nomás, midiendo unos 70, a veces, siento que la rodilla, me queda como muy, como no sé, como muy, como muy recogida, si, a veces, y tanto así, que a mí me tocó, bajar la palanca de cambios, bajarla un poquito, para pasar de, bajar los cambios, a meterlos, anteriormente, con el pie, me tocaba como, subirlo harto, porque pues tampoco, podía subir bien la pierna, por la inclinación, de la moto, entonces, me tocó bajarlo, un poquitico, yo diría, que es una de las cosas malas, de esta moto, su altura, no sé, pues por qué la hicieron así, la verdad, su altura es muy, es como muy bajita, no, si usted es una persona alta, por ahí, más de un 80, se va a incomodar, un poquito, en ese tema, y, y, pues, va a notar, como que se cansa, un poco de las rodillas, en unos viajes largos, se va cansando, de las rodillas, y todo eso, entonces, si usted es una persona, bastante alta, considérelo muy bien, o vaya al concesionario, montese, o solicite un test drive, para que usted mire, como la, como la va a sentir, en un viaje largo, otra cosa mala, que me parece, de esa moto, es que es muy cortica, el asiento, es muy cortico, yo, básicamente, mi experiencia, he viajado, alrededor de 210 kilómetros, con esta moto, cuando usted lleva, una persona delgada, atrás, que no es muy grande, muy corpulenta, muy robusta, pues usted va más cómodo, pero si usted lleva una persona, o se va de viaje, con una persona, que sea bastante gorda, o, o que tenga, como dicen, bastante masa muscular, así, grande, es incómodo, y más si la persona, lleva una maleta, porque como la persona, tiene que correr para atrás, pues entonces, es como bastante incómoda, para dos personas grandes, es una moto incómoda, por lo cortica, por lo, sí, por lo reducida, es una moto, bastante incómoda, en este caso, yo lo veo, de esa manera, porque, pues yo la tengo, ya hace, seis años, y pues ya la he probado, con personas gordas, personas delgadas, y me he dado cuenta, de que, una persona, que es muy pesada, o también, una persona, que es muy alta, cuando se sienta atrás, las rodillas, a usted le queda, casi en las costillas, prácticamente, y es incómodo, tanto para la persona, que va atrás, porque se cansa mucho, entonces, es una moto, muy pequeña, no sé, por qué la hicieron así, la verdad, pero es una moto, bastante pequeñita, eso es una cosa mala, que, que yo le veo a esta moto, sí, ya para terminar, lo feo, esta moto, solamente yo, para mí, desde mi, punto de vista, tiene una cosa fea, que, pues todo el mundo sabe, es que, no, le pusieron, encendido, de patada, no le pusieron, encendido de patada, y es feo, porque en este caso, donde usted, le esté fallando la batería, donde usted, se quede sin batería, en la mitad de la carretera, pues hermano, le toca prender la empujada, y si no, pues así no le prende, es un poco complicado, entonces una moto con patada, le prende mucho más fácil, es una de las cosas, negativas, que yo veo sobre esta moto, y listo, entonces, muchas gracias, por llegar hasta acá, el video, cualquier cosa, cualquier cosa, que ustedes crean, que me haya faltado, los estaré leyendo, en la caja, en los comentarios, es para aprender todo, yo no, como les digo, no me las estoy dando, de que yo me las sé todas, entre todos, vamos aprendiendo, varias cosas, entonces, si consideran, que me faltó algo, o que, o algo que no están de acuerdo, también, en la caja de los comentarios, los estaré leyendo, si ustedes no ven, viendo este video, en mi canal, tengo muchos videos, sobre reparaciones, de esta moto, tengo un video, en el que hablo, mi experiencia, con esta moto, con 6 años, 61 mil kilómetros, recorridos, y pues nada, muchas gracias, gracias por el apoyo, y espero que les guste el video, si les gusta, denle like, y compartan, gracias. Gracias.